Música Hola friends del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de Youtube aquí en Tokusatsu Ecuador Muchas gracias por acompañarnos y seguimos con los spoilers en Inglaterra Ya se estrenó el capítulo 10 de la segunda temporada de Power Rangers Beast Morphers Y en contra de todos los pronósticos se hizo... Ah bueno, aquí vienen los spoilers Todavía tienen la última oportunidad de arrepentirse Se hizo el crossover con el sheriff espacial Gabán Vamos a hablar de eso porque obviamente no se hizo un crossover con Gabán Sino que se lo adoptó como un personaje nuevo, vamos a hablar de eso al final Sin embargo, fue un episodio muy bonito y quiero que tengan en cuenta una cosa Seguimos construyendo el camino hacia el crossover dinosaurio Voy a hablar de eso también al final, pero quiero que se queden con esa idea por el momento Estamos construyendo el camino al crossover dinosaurio ¿Y cómo se construye el camino? Pues con el episodio de hoy Vamos a ver de qué se trata a continuación Esta historia se desarrolla cuando aparecen dos extraterrestres Uno de color plateado y otro con forma de dinosaurio Uno de ellos aparece cerca de una torre de Morph-X Y se ve que se está absorbiendo parte de Morph-X para cargar un aparato especial Los Rangers lo consideran una amenaza y lo atrapan y lo llevan a los cuarteles generales de Greed Battleforce Sin embargo, más adelante el verdadero villano, el monstruo en forma de triceratops ataca Y se descubre que ha hecho que Bargoy regrese y que ahora está bajo su control gracias a un collar especial Los Rangers pelean en ese momento y aparecen algunas criaturas que muchos de nosotros conocemos Y finalmente los Rangers amarillo y azul son heridos por este nuevo villano En Greed Battleforce los Rangers van a hablar con el alienígena plateado que capturaron Y Devon decide confiar en él devolviéndole su artefacto totalmente cargado de Morph-X Lo cual hace que pueda volver a recuperar su energía Resulta que ese aparato no era más que un simple cargador para volver a alimentarse Una vez que el alienígena logró recuperarse Se presentó como el capitán Chaku de la galaxia G5 Era un policía intergaláctico En este sentido deciden hacer una colaboración con este héroe Para poder atrapar al villano de la temporada No sin antes nuestro capitán Chaku darles a los Rangers La solución para las heridas de Ravi y Zoe Dicho esto nuestros héroes salvan el día Sin embargo el villano al final si logra escapar Por lo que el capitán Chaku decide quedarse un tiempo más Para hacer un team up con los Power Rangers y poder detener al villano Al final tenemos una vez más un entremez cómico bastante divertido Con Ben y Betty quienes están probando un nuevo sistema de seguridad Pero accidentalmente la seguridad se activa sobre todos los presentes en la habitación Ok como yo les había dicho pues no se hizo el crossover con Gabán Sino que se le dio un nuevo nombre El capitán Chaku Joe Chaku Bueno no sabemos si se llama Joe pero se llama Chaku Sin embargo para... Este es un guiño al... A los fans de Metal Hero Porque saben que Joe Chaku es el comando de transformación de Gabán Me gustó muchísimo Muchos dirán pero es que ¿Por qué se lo adoptó? A ver muchachos ya habíamos visto esto antes El único crossover que ha existido es con Masked Rider Pues porque él tuvo su propia serie Pero por ejemplo recordarán ustedes como les enseñé en el video de los Big Bad Beetleborgs Que les dejo aquí arriba Ellos hicieron un crossover con Jan Persson y con Gun Gibson Que no fueron como estos personajes Si no fueron adaptados como superhéroes de cómics que venían a ayudar a los Beetleborgs Eso ya ha pasado En Power Rangers Ninja Steel El... El... Ninja Universal Sekai Ninja Zen Jiraiya Fue adaptado como el Sheriff Skyfire Y pues en este caso el primer Metal Hero Bueno no es el primer Metal Hero aquí Quiero que... Tiene una cosa Este no es del Gabán original Es del Gabán tipo G El de la nueva generación Fue adaptado como el Capitán Chaku Me gustó muchísimo Vamos primero con lo que es la adaptación Y luego vamos con lo que es la... ¿Cómo es la...? ¡Ay Dios! Estoy tan emocionado que ya me trabé Dios mío Santo Me va a tener que disculpar Pero créanme que sí me emocionó esto Con el camino al crossover dinosaurio Comencemos con la adaptación Quiero que se lleven las siguientes ideas rápidas En primer lugar ¿Por qué se hizo esta adaptación? Porque GoBusters sí hizo el crossover con Gabán tipo G ¿Por qué? Ustedes recordarán que en su momento GoBusters Tokumei Santo y GoBusters no gozó de mucha popularidad Incluso tuvieron que cambiarle el opening Porque la serie era demasiado seria Para lo que era el Super Sentai Y ustedes lo saben En esa época todos éramos más felices Viendo Hikonin Sentai a Kibarenja Así es que decidieron meter unos cuantos crossovers Uno de ellos fue Con el Sheriff espacial Gabán Y pues ese material se utilizó Para esta... Para este capítulo Fueron dos episodios Así es que también Vamos a tener dos episodios en Power Rangers Va a estar súper súper genial Entonces Pues como ustedes ven Se hizo este crossover Para aprovechar el metraje De Tokumei Sentai GoBusters Sobre todo porque pues También fue una forma En esa época Hablamos de allá De cuando yo era joven y bello Y aún creía en el amor El lejano 2012 Cuando se estrenó también Super Hero Taisen Z Ustedes recordarán Que Kamen Rider Wizard Los GoBusters Los Kyoryu Yers Eran Los protagonistas De esa película Entonces fue para promocionar Esos crossovers Entonces Por eso fue que se hizo Y pues aquí decidieron adaptarlo Y está funcionando Relativamente bien Me gusta muchísimo Fue bueno ver Las escenas Americanas Me gusta esto Hasbro está haciendo Las cosas bien Y con esto Quiero pasar al último tema El camino Al gran crossover Dinosaurio Nunca antes Se había visto En Power Rangers Un crossover Que fuera tan Bien planificado Como este Una cosa Es lo que pasó Con la guerra legendaria Que lo que hicieron Fue básicamente Poner las imágenes De la guerra legendaria Y al final del capítulo Y al final de la serie Perdón Lo único que vimos Fue el sueño de Troy Volverse realidad Pues fue como que No Aquí en cambio Ya nos están avisando Se viene algo grande Se viene algo grande En el capítulo anterior Como ustedes vimos Vimos la bodega de Nate Hoy también vimos La bodega de Nate Vimos una vez más Los Mystic Morphers Del arma de Power Rangers Dino Trueno Gabán en la bóveda Fue como que Wow O sea Fue algo súper chévere Es como Hasbro Nos decía Vean Si nos estamos acordando De ustedes Queremos Aplicar a un nuevo público Pero Si nos acordamos De ustedes Miren Aquí están Esto que les gustó Aquí está Esto otro que les gustó Solo Ténganos paciencia Que vamos desarrollando Hoy Bueno Ayer que vi los videos Por Dos segundos Por dos segundos Por dos segundos El Danny De siete años Volvió A Aparecer En este mundo Yo pensé que el Danny De siete años Ya no existía Volvió a aparecer Y cuando fue Cuando escuché Esto Y pues realmente A mi me encantó O sea Volver a ver A los patrulleros Para mi Yo sé que veo esto Con ojos de nostalgia Pero para mi Los patrulleros Originales Son los más chéveres Y los más divertidos Del mundo Obviamente que también Tengo otros soldados Que son favoritos Como por ejemplo Los battlings De Power Rangers A la velocidad De la luz O también Están Los Los Puitrids De Power Rangers Fuerza salvaje Entonces Pero Los patrulleros Originales Me transportaron A una época Y los vi Peleando Y los vi Torpes Y los vi Cayéndose Y los vi Siendo golpeados Por los héroes Y el Danny De ocho años Regresó Y Y pues No puedo esperar Para volver a ver A Jason otra vez Entonces Como ustedes ven Esta es una cosa Que me gustó Utilizaron El crossover Con Gabán Para seguir Construyendo El camino Al Como es Al Crossover Dinosaurio Quiero que entiendan Una cosa Yo De lo que Vi en los Spoilers Que están publicados En nuestro blog Y de lo que voy viendo Aquí en los capítulos Y de lo que ya sabemos Que va a haber El crossover Dinosaurio Tenemos El capítulo anterior Que fue la presencia De la doctora K Y la bóveda De Nate Ya nos empezaron A decir Capítulo número 2 Este con Gabán Donde también se volvió A ver la bóveda De Nate Ya aparecieron Los patrulleros Ya aparecieron Los vivix Ya apareció El villano Que va a aparecer En el crossover Seguimos construyendo Y ahora tenemos Un nuevo aliado Que es el capitán Chaku El próximo episodio Va a ser El capítulo En el que Supuestamente Ya van a derrotar A este villano Esperemos que si lo derroten O no sabemos Pero va a ser Un segundo episodio Van a ser Dos episodios Con Gabán Al final Al final Del episodio 9 Perdón Al final Del episodio 10 El capitán Chaku Dijo Me voy a quedar Aquí para Ayudarlos A derrotar Al villano Eso significa Que en el siguiente Capítulo Va a volver A aparecer Entonces Pilas ahí Eso ya es Del episodio 11 De ahí viene El episodio 12 Que no sé Muy bien De qué se Tratarán No sé Tal vez Es como que Una especie De A ver Tomémonos un respiro Y después Del episodio 13 Que ya sabemos Que va a ser El crossover Dinosaurio Entonces Como ustedes Ven Este crossover No ha sido De un solo Capítulo Ha sido De varios Entonces Quiero ver Cómo lo hacen Porque Todo lo que Vamos a ver Eso me gustó Ya Cuando vayamos A ver El capítulo Del crossover Dinosaurio Ya no tenemos Que preguntarnos Quienes son Estos tipos De De color Gris Que están ahí Porque aparecen Los Power Rangers Porque aparecen Los villanos De Power Rangers Dino Charge Que está pasando Porque ya los vimos Ya los vimos Aparecer Entonces Lo único Que va O sea Ya podemos Saltarnos Directamente A la acción Eso es lo genial En el crossover Dinosaurio Ya podemos Saltarnos Directamente A la acción Porque El backstory Todo lo que Eran los conocimientos Previos La exposición Ya nos la están Dando estos capítulos Y nos están dando Poquito a poquito A poquito Y seguiremos Con dos capítulos Más Entonces Me parece Una muy buena idea Creo que me emocioné Demasiado hablando Ahora Pero bueno Ya saben Que cuando uno Habla de lo que Le gusta Que podemos decir Por el momento Pues Sigan al pendiente De nuestro blog Tocoecuador.blogspot.com Ya está ahí El avance Del primer capítulo De Ultraman Z Les prometo Que Esa serie Va a estar Super chévere Y así mismo Ustedes recordarán Que yo empecé Hacer los reviews De Ultraman Taiga Esta vez Puede haber Mucho más De Tokusatsu Que solo Los Power Rangers Esperaremos El crossover Dinosaurio Con todo Nuestro corazón Y no me queda Más que decirles Que yo soy Su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor fenomenal De semana A todos Que el poder Los proteja Y nos vemos Aquí En un próximo Video Para el canal De YouTube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima